Serpientes y dinosaurios Nunca había visto una cola color rosa Me pregunto a qué dinosaurio pertenece Solo hay una forma de averiguarlo ¡Te tengo! Eres rápido, pero yo soy más ¿Cuánto mide tu cola? Esa no es una cola Y no eres un dinosaurio ¡Eres una serpiente prehistórica! Y viendo esto, la más grande de todos los tiempos Tú debes ser la... ¡Tiranosaurio Rex! ¿No enfrentarás al rey de los dinosaurios, o sí? ¡Por favor, di que sí! ¡Por favor, di que sí! ¡Dana! ¡Regresa, por favor! ¡Hora de irse a casa! Lo siento, serpiente prehistórica Ya me voy Me llama mi mamá ¡Mamá, no creerás lo que viene al parque! ¡Alguien! ¡Quién sea! ¡Ayúdenme! ¡Emergencia! 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 Espera, cariño ¿Cómo puedo ayudarlo? Me pidió que cuidara a su mascota Yo pensé que era un perro O un gato O un gerbo ¿Qué? ¿Quién? Lisa Ella es mi novia Bueno, salimos Eh, creo que sí es mi novia ¿Tres semanas son suficientes? Señor, ahí tiene Pues no creí que su mascota fuera esto ¡Serpiente! ¡Mamá, es lo que yo vi en el parque! Pero una versión más grande ¿Más grande que esto? ¿Suena aterrador? Aterradoramente asombroso La que vi fue la más grande de todos los tiempos Era como de... Aquí Y llegaba hasta acá ¿Qué está pasando? Adivina su nombre Te daré una pista Termina con boa ¿Te rindes? Es titanoboa ¿No es fabuloso? Significa boa titánica Bien, no abrumemos a... Stuart Y creo que ya es muy tarde para eso ¿Me puedo sentar? ¿Y tomar agua? Creo que me voy a desmayar Claro Pasa y siéntese aquí Va a botarme Ella va a botarme Me botará seguramente Stuart Ella no romperá contigo ¿Qué pasó? Rompí a su serpiente a la mitad ¿Qué? ¡Vean ustedes! ¡Vean ustedes! ¿Qué es esto? Eso es el fin de mi relación De hecho, Stuart No hay de qué preocuparse Voy a vomitar Solo es piel de serpiente Las serpientes se quitan la piel varias veces al año Para crecer y mantenerse saludables Es un proceso natural ¿Cambiar toda su piel es... Normal? Stuart, ¿quieres que te muestre cómo sujetarla adecuadamente? Sé que a Lisa le gustaría que fueran amigos ¿En serio? Mamá, todas las serpientes son venenosas Dana, es cierto Siempre debemos cuidarnos de las serpientes Pero esta no es venenosa Es una boa constrictor ¿Cómo lo sabes? Sí ¿Cómo lo sabes? Te mostraré Primero regresemosla a su jaula Las serpientes venenosas obtienen su presa Mordiéndolas con sus colmillos Estos dientes puntiagudos al frente Echa un vistazo, Dana ¡Guau! Súper puntiagudos Pero las constrictor no tienen veneno O colmillos ¿Ven? Sin dientes delanteros puntiagudos ¿Sin colmillos? ¡No hay veneno! En su lugar Agarran a su presa La envuelven y estrujan ¡Así! ¡Ay, mamá! ¿Así te asesinan? ¡Ellas son horribles! No Ellas son increíbles Han existido por más de 100 millones de años Mucho más que las personas, ¿verdad? ¡Tengo una idea para un digno experimento! Y el experimento 5.11 ¿La titanoboa era venenosa o constrictora? Debo volver al parque ¿Disculpa? Mamá ¿Puedo volver al parque para terminar un experimento científico? Pues si lo dices de esa forma Es hora de la titanoboa Lo primero que te enseñaré Es a tocar a la serpiente ¿Tengo que tocarla? Voy a ver si tienes colmillos venenosos o no ¡Allá voy! Hola, me estoy arrastrando y quisiera decirte Abre la boca y vi titanoboa Mi boca estaba abierta ¡Aguarda titanoboa! ¡Vuelve! Debo ver si tienes colmillos para mi digno experimento ¿Qué es esto? Es la vieja piel de la titanoboa Eso no me ayudará a resolver mi digno experimento Se siente suave La esperaba fría y viscosa Las serpientes no son como creías, ¿eh? Dana, queremos que Stuart se sienta cómodo ¿Qué crees? Encontré a la titanoboa en el parque Pero antes de ver si tenía colmillos o no Su lengua lamió toda mi cara Aleja tu cara de esa cosa Ok, vamos a relajarnos Ellas usan su lengua para oler ¿En serio? Sí, así encuentran su comida Así que la titi-ti-ti ¿Titanoboa? La titanoboa probablemente te olía de la misma manera Que la serpiente de Lisa intenta oler a Stuart ¿Quieres decir que la titanoboa podría buscar una presa? Podría ser ¿Y si la encuentras a Bresis venenosa o constrictora? Creo que sí ¡Me dejas! Diviértete ¡Caramba! Me está casando No, está bien ¡Me está casando! No, está saludando ¡Es un mi oso! Solo está olfateando ¡Es la muerte! Está olfateando ¡No, no es eso! Stuart, tranquilo ¡Titanoboa! ¿Dónde estás? Lo siento, T-Rex Busco a la serpiente más grande de la historia No al dinosaurio más famoso A menos que el rey de los dinosaurios fuera presa de la titanoboa ¡Oye, T-Rex! ¡Espera! ¡Dulfatez de la manera tradicional! ¡Con la nariz! ¡La titanoboa! ¡Es mi oportunidad de ver si eres venenosa o constrictora! ¡Hola, T-Rex! ¿Quieres un bocadillo de carne? La titanoboa no tiene con ellos pontiagudos Significa que debes ser una constrictora ¡Pero te ves algo pequeña para acabar con el T-Rex! ¡Ay, no! ¡Llevé al T-Rex hacia ti! Piensa, rana, piensa ¿Cómo puedes salvar a la titanoboa? ¡Ey, T-Rex! ¡Por aquí! ¡Sí! ¿Quieres una deliciosa titanoboa? ¡Ah! 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 ¡Está funcionando! ¡Gracias por ayudarme a resolver el Tinoexperimento 5-11! Definitivamente eres constrictora ¡Adiós, T-Rex! ¡Mamá, adivina qué! ¡Wow! ¡Stuart! ¡Sostienes la serpiente! ¡Ajá! Toma la foto ¡Toma la foto! ¡Di, titanoboa! ¡Titanoboa! ¡Oh, creo que a Lisa le encantará esto! ¡Oh, gracias! ¡Tu mamá es la mejor! ¡Adiós! ¡Oye, mamá! ¿Sí? ¡Sí eres la mejor! ¡Gracias, cariño! ¿Podemos tener una serpiente de mascota? ¡Por supuesto que no! ¡Pero mamá, por favor! ¡Son lindos, la llamaretita! ¡No boazara nos gustará! ¡Suscríbete! 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 En Adios Ki